Hola, hola, yo soy Clownuelo Cotón, bienvenidos a este nuevo video donde voy a estar haciendo la reseña y demostración de unos productos de la marca Nilo. La verdad que nunca los había usado, me los entregaron así por la compra de algo en un supermercado. Entonces, bueno, dentro de la caja lo que viene es esto. Miren, este es un jabón de rostro y esta es una mascarilla de arcilla. De pronto ustedes ya la tienen, ya la usan porque esto lo venden en supermercados, pero yo nunca la había usado. Sí había visto la marca, pero no la había usado. Este es el potecito y ahí se ve gris, es porque la mascarilla es gris, obviamente es de arcilla y este jabón facial de avena que me parece súper linda la imagen. La caja está súper linda, parece una ilustración en acuarela y a mí me encanta la acuarela. Entonces, quiero hablarles acerca del jabón porque ya llevo ocho días usando el jabón y me ha ido súper, súper bien. O sea, wow, qué cosa tan loca. Con todos los jabones que yo había intentado usar para el rostro, notaba que después de lavarme el rostro y secarlo, yo sentía la piel más tirante, muy seca, muy muy seca y mi piel es así como medio complicadita. Entonces, el único que me deja como menos seca es un jabón que yo les he mostrado en otras oportunidades que compren de uno, que realmente es como un jabón corporal, no es para rostro, pero que me sirve para el rostro, para la cara. Ok, este dice jabón facial de avena, limpia y humecta con extracto de avena, pepino y micro cápsulas de vitamina E. Yo no sé si es la vitamina E lo que hace eso, pero esto, pues, no sé, a mí me gustó muchísimo. Ok, ahí está, es transparente, con unas partículas chiquititas azules, no sé si lo van a alcanzar a ver. Es un jabón bastante grueso, bastante denso, así que con un poquitito ya está limpio el rostro. O sea, como que te lo puedes, abarca todo el rostro. Como les dije, me ha ido súper bien, nunca había probado un jabón tan chévere como este. Yo pienso que lo voy a seguir comprando. El frasquito es de 250 gramos, para mí sería en ML porque es líquido, pero bueno, no importa. Y la imagen es súper linda. Ya también usé la mascarilla de arcilla, pero lo que quiero es mostrarles ahorita mismo un clip de cómo la uso, para que vean cómo la distribuyo, si se distribuye fácil o no, eso. Pero la mascarilla dice, mascarilla facial de arcilla con aceite de aguacate. Contiene extractos de naranja, pepino y uva. Remueve impurezas y la grasa de la piel mientras humecta y protege. Lo que les puedo decir es que al ponerla en la piel se siente fría, como si hubiera salido de nevera, pero una cosa espectacular. No se siente que te seque la piel en el momento de tenerla aplicada, ni después de haberla lavado. Se siente suave después de limpiar la piel, pero no es algo que yo diga, ay, sí, espectacular esto, nunca, nunca lo había sentido. No, no es como, supongo que ella trabaja normal, bien, pero después de usarla, pues no es así como, ay, la nalguita de un bebecito. No, normal, tu piel normalita. Pero sí me gustó mucho, que no se siente seca, como todas las mascarillas de arcilla, que cuando van secando como que uno no puede ni hablar, ni gesticular, porque terrible. No, con esta no pasa eso. Me gusta mucho que al ponerla es helada. Y bueno, muy chévere. Miren la imagen también es como provocativa, no sé. Me gusta muchísimo. Los dos productos tienen una imagen muy linda. Este potecito dice que trae 200 gramos. No sé si se alcancen a hacer 200 gramos, porque la verdad es que el pote no viene lleno. Pero bueno, no hay problema. Igual era un obsequio por una compra, ¿sí? Obviamente no era una compra de 20 mil pesos. Pero bueno, era un obsequio y está súper chévere. ¡Gracias! 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 Un abrazo para todos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!